Hola, Yesenia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Gracias a Dios. Bien, vamos a ver. Todavía un poquito golpeada de los días enfermas que tuve, pero vamos a ver cómo nos va hoy. Bueno, Yesenia, ¿qué informaciones nuevas nos tienes? ¿Qué temas de actualidad? Yo comentaba acerca... Bueno, hay muchas cosas que han pasado en estos últimos días, pero sé que algunas no son, digamos, del ámbito que tú manejas. Por ejemplo, esta nueva ley de propiedad en la Florida que restringe a personas de ciertas nacionalidades de adquirir propiedades con domicilios fuera del país, pero es un tema que de una forma u otra también se me excluye con el tema migratorio. Esta también... Yo, John, eso he escuchado un poco al respecto. La verdad es que no me he sentado a leer sobre el tema. Sin embargo, de una manera muy ligera, ¿ok? Podría decirte que me parece que es una discriminación en base a la nacionalidad, ¿ok? Claro, una discriminación muy clara en base a la nacionalidad que creo que definitivamente esto nos tiene que dar básicamente lo que es una idea, ¿ok? De cómo algunos gobiernos o algunas personas que hacen, ¿sabes? Este tipo de propuestas de ley o lo que sea, realmente se están ocupando un poco más es de sensacionalismo, de la noticia, de llamar la atención, pero realmente eso no tiene ningún... Para mí, honestamente, no tiene un marco legal lógico porque es una discriminación clara en base a la nacionalidad. Yo voy a tratar de todas formas en algún momento de contactar a alguien que maneje ese tema porque creo que es importante para aquellas personas que estén interesadas sobre el tema. Hay muchos Ruy Altos. Tengo amigos Ruy Altos que me han escrito esto es una locura. Y bueno, sí, es una locura porque hay muchas personas que viven fuera del país, de Estados Unidos, que no son residentes porque en este país y quieren adquirir una propiedad. Y no entiendo cuál es la razón. O sea, la razón es cuál, de dónde provienen los fondos. Bueno, el gobernador dice que, bueno, que es como evitar que personas que viven en países comunistas, dice él, como China, él habló de China, Corea del Norte, Irán, Siria, Venezuela, Nicaragua, Cuba, tengan acceso a propiedades aquí en el país. Lo que pasa es que es una generalización demasiado fuerte porque puede ser de que de 100 personas que quieran hacer una inversión, hayan dos que tengan una vinculación. Y eso es trabajo del gobierno y de las autoridades de hacer el screening correcto y de hacer el due diligence correcto para poder averiguar exactamente de dónde vienen los fondos. Incluso Estados Unidos tiene mucha tecnología y tiene departamentos completos abocados a hacer ese tipo de investigaciones. Incluso desde el tema del 9-11, las investigaciones son más grandes todavía cuando hay ingreso de dinero al país o algo. Entonces, realmente, me parece que es un tema como un poco caprichoso, ¿no? Sencillamente decir, bueno, todos los venezolanos, todos los cubanos, todos los coreanos no pueden hacerlo porque se presume que es esto. No es que lo presuma, es que tienes que probarme de que mis fondos vienen de alguna actividad ilícita, ¿no? Exactamente. Tienes toda la razón. Bueno, eso es justamente la discusión que hay al respecto. Y también la otra ley que también, nosotros no la hemos comentado, Yesenia, pero esta otra ley que se ha criticado muchísimo, la ley llamada anti-inmigración, que impide a indocumentados trabajar y a empresas contratar personas indocumentadas. También se ha hecho mucho el araca en las redes sociales de que ha habido una inmigración en masa de la Florida. Supuestamente se han ido de aquí. Pues si bien es cierto, ha habido en algunos casos que pueda ser así, pero también es una ley que ha sido muy dura o que por lo menos pretende ser muy dura en contra de ella. Esa ley es extremadamente restrictiva y además es una ley que está afectando grandemente a los empleadores. Recordemos que Estados Unidos es un país que se mueve del capitalismo. Y al ser un país capitalista y de la inversión, el emprendimiento y todo esto, aquí lo que más hay es empresas y personas que mueven la economía, que es realmente lo que mueve la economía de este país. Entonces, en un país donde estamos hablando que mundialmente, ¿ok? Hay una, hay un, vamos a decir así, hay un desbalance económico. Y tú le haces esto a un estado como Florida y pones a los empleadores, además de que no reciben empleados el día de mañana o la, o incluso, yo he sabido, Sergio, de personas que tienen permiso para trabajar o tienen un asilo pendiente y tienen miedo. Tienen miedo sencillamente de ir a trabajar porque no saben si hasta por error se los lleven a ellos también y después averiguan. Entonces, al final del día, esto es lo que está afectando a la gente, o sea, afectando a las empresas, afectando a la economía. El gobernador estará sentado allá tratando de ver cómo va con Elon Musk y dice que se va a lanzar a la presidencia. Pero, señores, esto nos tiene que abrir los ojos y ver exactamente a dónde queremos estar y qué es lo que queremos hacer. Hay alguien quejándose y dice que no se escucha, que como que no hay audio. Yo te escucho perfecto. Yo también te escucho perfecto y creo que, pues, no tenemos ese problemita que quizás tiene la persona. Le recomiendo salir. Bueno, no me va a escuchar. Entonces, nada. Que salga y vuelva a entrar. Es lo que más... Entonces, nada. Estas son cosas que, bueno, también hacen de que esto sea una demostración que es un país dinámico en relación a las leyes, ¿no? O sea, las leyes aquí son muy... La ley es viva. Es letra viva completamente. Está en constante cambio, constante movimiento. Pero también he escuchado, incluso está la Asociación de Abogados de Inmigración haciendo mucha presión a nivel nacional con respecto a esta ley. porque realmente esto está afectando a los inmigrantes, está afectando a los negocios. Afecta automáticamente a la economía. ¿Cómo tú puedas agarrar y blanquear un Estado completo con semejantes leyes, no? Sí. Bueno, Yacenia, permíteme leer algunas de las preguntas que siempre, pues, por aquí surgen a la vez que vamos a darle oportunidad a algunos de ustedes a que participen, por supuesto, más adelante. Mientras tanto, voy a leer algunas de las preguntas que por aquí te han ya hecho relacionadas con el tema migratorio. Aquí comenta alguien. Quiero traer a mi hermano y a mi hija a través del Parol. Mi hermano tiene su pasaporte vigente. Mi hija no lo tiene lo que debe sido. ¿Puedo ir tramitando la solicitud de Parol con su pasaporte vencido? Siempre y cuando el pasaporte que está vencido esté dentro de los parámetros este de la fecha para que a un vencido pueda ser tomado en cuenta como un pasaporte válido, no creo que tenga ningún problema. Podría ir haciéndolo incluso. Ayer o antes de ayer, algo así leí de que van un millón y tanto de Parol humanitarios ya aprobados. Es decir, señores, sí está saliendo el Parol. O sea, definitivamente. Incluso creo que el país que tiene mayor cantidad de Parol sin decidir es Haití. Entonces, estamos hablando de Cuba y Venezuela están liderando los números en relación a la cantidad de Paroles que han aprobado. Entonces, las personas deben de seguir aplicando. Había una falsa información por allí que decían de que, como iba a venir ahora la audiencia, el juez, etcétera, estaban congelados y no estaban aprobando los Paroles. Sí los estaban aprobando. La inmigración sigue aprobando el Parol. Incluso, ahí tengo una información para las personas que tienen aplicaciones de TPS pendientes. El TPS, la gente que estaba pendiente, por ejemplo, desde marzo del 21 o el mes del 21, el año del 2021, están saliendo bastantes aprobaciones de TPS y mucho cuidado porque hay personas que lo hicieron, por ejemplo, ellos mismos y se han mudado y no cambiaron la dirección sin migración. Les envía una petición de evidencias adicionales porque está ocurriendo con mucha frecuencia diciendo demuéstrame de que has estado aquí. Claro, como ha pasado ya mucho tiempo desde la aplicación inicial o que inmigración le está pidiendo a las personas evidencia de que sí han continuado estando en el país. Mándame un bill de la luz, mándame el list de tu vivienda, el récord del colegio de los niños. Si usted falla para responderle a la inmigración una evidencia adicional de su aplicación de protección temporal, inmigración le va a cerrar el caso y se lo va a negar. O sea, tiene que estar muy pendiente las personas que tienen el TPS y que se han mudado de hacer el cambio de dirección con inmigración. Eso es gratuito, lo pueden hacer en la página de inmigración, colocan allí cambio de dirección, incluso lo pueden hacer en español y llenan una forma en línea y hacen el cambio de dirección. Es sumamente importante porque si usted falla de responderle a la inmigración dentro de la ventana de tiempo que inmigración le da para responder, le van a negar el TPS y eso le puede traer graves consecuencias a la hora de querer hacer otro tipo de proceso pero lleve a la residencia. Desenia, aquí te consulto. Hay un grupo de personas que promueve esta llamada ley de ajuste para venezolanos. ¿Es una posibilidad real que consultan? Mira, yo quisiera decir que sí, realmente, pero yo he escuchado de muchas leyes y de muchos proyectos históricamente. Yo tengo ya 20 años en Estados Unidos y en los 20 años he escuchado todos los proyectos habidos y por haber. Sin embargo, la verdad es que de venezolanos no han sido tantos. Sobre todo ha sido como los últimos 8 años, algo así. Yo creería que podría ser una posibilidad pero yo no la veo cercana. Sobre todo porque recuerden que estamos en Estados Unidos cerca de las próximas elecciones presidenciales y los políticos prometen muchas cosas y entonces hacen ver como que si gana esta toda política eso lo van a aprobar o si gana el otro lo van a aprobar y entonces lo que más o menos manipula mucho la información. Ojalá ocurriera porque definitivamente me parece que si hay países por ejemplo como Cuba que tiene esta ley de ajuste cubano y que los ha protegido históricamente desde hace muchos años bueno, yo creería que basado en las condiciones de Venezuela debería de ser también una posibilidad. Sin embargo, yo la verdad no me hago ilusiones ojalá fuera así porque yo creo que yo sería la primera en celebrar pero nada toca esperar. Se me vence te consultan Mónica se me vence mi permiso de trabajo por OPT y aún no me llega el permiso por TPS aprobado lo cual ya pedí en enero de este año ¿qué puedo hacer? Hay muchos permisos de trabajo pendientes y hay muchos que están aprobando sumamente rápido he tenido unos casos en la oficina que los hemos mandado de las dos semanas está la tarjeta del permiso de trabajo en el correo pero también tenemos uno de un montón de meses atrasados yo le sugiero a la persona que está bajo esa situación pedirle una carta a su empleador porque si está con un OPT se supone que está trabajando para alguien después del vencimiento después de la expiración de una visa que tenía de estudiante por ejemplo aquí en el país que le pida una carta y que explique en esa carta el empleador cómo al empleador le afectaría que esta persona se quede sin permiso para trabajar por ejemplo y mandar la inmigración como ya tienes un número de casos de tu permiso de trabajo puedes agarrar el recibo de ese número de casos junto con esa carta y le escribes una pequeña carta a inmigración ok diciéndole mira aquí está una carta ya estoy esperando desde enero ya van cinco meses por favor para ver es posible que eso te ayude sobre todo si la persona está en el campo de la salud esas cartas funcionan bastante bien bueno amigas amigos vamos a darle cabida a varios de ustedes por lo menos tres personas que quieran hacer alguna consulta hagan una señal como de una manito y por ahí señal de costumbre como la señal de costumbre ahora mientras cogemos aquí a ver quiénes son los que pueden de pronto comentar algo te preguntan si tengo TPS permiso aprobado de trabajo por decisiones extremas debo salir del país puedo entrar luego como beneficiario de una visa EB2 tiene TPS aprobado y tiene permiso de trabajo y es beneficiario de una visa EB2 ok ahí hay varias cosas él dice que por decisiones o él o ella dice que por decisiones tiene que salir del país y dice que si puede volver a entrar con una visa EB2 bueno es que la visa EB2 no te va a permitir entrar en un pasaporte porque no es una visa que te va a colocar en el pasaporte lo que puede ser es que por ejemplo si necesitas salir y tienes un TPS aprobado sal con el permiso de viaje por TPS ok y posteriormente si te vas a pasar tal vez un mes o un mes y medio afuera cuando vuelves a entrar vas a entrar completamente con el con el con el permiso de viaje aprobado por el TPS pero tú no puedes salir del país porque tenías TPS quedarte fuera del país y entrar el día de mañana con una I-140 aprobada sin un proceso de residencia o un proceso consular de residencia porque no te van a dejar entrar o sea sencillamente violaste los términos de la estadía en el país ya bueno aquí estoy tratando de contactar a alguien Jorge se llama la persona vamos a ver si Jorge pues tiene chance de ahí está creo vamos a quitar un ratito los comentarios voltea la cámara Jorge momento buenos días ¿cómo está Sergio? ¿cómo está doctora? gracias por participar mire mi pregunta yo estoy en Canadá y solicité asilo mi audiencia fue hace poco en caso de que mi audiencia sea negativa yo puedo pedir el parol estás en Canadá y pediste asilo en Canadá sí sí claro tú puedes pedir el parol lo que pasa es que lo que tienes que tener como no tienes o sea el hecho de que estés bajo parol no tienes una residencia canadiense no tienes otra nacionalidad es decir puedes seguir calificando para el parol así yo haya pedido asilo así yo haya pedido asilo acá en Canadá el asilo al negártelo tú no tienes un estatus residente en Canadá entonces puedes optar por el parol excelente muchas gracias por su respuesta no con gusto suerte suerte con ese asilo sí ojalá ojalá se te dé hermano ojalá se te dé éxito gracias gracias bueno vamos a gracias Jorge déjame yo yo mismo por aquí pues concluyo este contacto con Jorge vamos a buscar a ver una chica que quiera participar te voy a dar aquí Juselyn Juselyn perdón vamos a ver si la logro conectar a veces no no me es tan sencillo de pronto buscarlo pero en otras ocasiones sí ok ya va yo voy Juselyn ya voy ya voy ya voy ya voy te agarré y luego si ves alguna pregunta por ahí mientras tanto yo con entonces yo voy haciendo esto el contacto de mío está en la página de Instagram ahí está el número de teléfono directo de Customer Service está el número directo vía WhatsApp si la persona quiere contactarme vía WhatsApp el mensaje interno por Instagram no es que funcione tanto porque a veces escribe demasiadas personas y la verdad es que logísticamente hablando es complicado pero ahí está en la página de Instagram está hola buenos días Juselyn ¿cómo estás? buenos días hola muy buenos días gracias un saludo a todos de verdad que muchas gracias por la recepción adelante adelante ¿dónde estás? mira mi cuñada nos pidió nosotros hizo el proceso del parol desde desde Georgia nosotros estamos en Chile pero a mí se me venció mi residencia temporal y yo pedí la solicitud de la residencia definitiva que aún no me llega y mi esposo pues ellos tienen residencia temporal hasta agosto del 31 pero todos tenemos el pasaporte vencido mi inquietud es si por casualidad en esta en esta en este sondeo pues salimos ¿verdad? ¿tendremos nosotros problemas en poder salir o sea con el pasaporte vencido las aerolinas tendrán problemas en poder reconocer el pasaporte vencido? pues mira eso es una buena pregunta lo primero que tienes que mirar es ¿hace cuánto tiempo está el pasaporte vencido? si ya está fuera de los parámetros de ese vencimiento aceptado ¿ok? y las aerolíneas siempre tienen mucha potestad a la hora de montarte en un vuelo o sea no hay forma de nosotros poderte predecir decirte no no vas a tener problemas ve y móntate en el avión porque en las aerolíneas incluso hay mucha desinformación hay mucha gente que no tiene ni idea del tema del vencimiento de los pasaportes venezolanos y del tratamiento que se le da diferente yo te recomendaría definitivamente contactar a la aerolínea llamar por teléfono o ir personalmente hablar con un gerente o alguien que esté informado y te guíe que hagas todo un plan y después en el aeropuerto tengas algún problema sí porque el problema Yusselin es que no es tanto que de pronto si te dejan entrar a Estados Unidos con un pasaporte vencido con un máximo de cinco años pero el problema sería que te dejen salir del país de donde estás correcto ese es mi inquietud sí ese es mi inquietud pero es que a la aerolínea allá sí sería hablar con la aerolínea una vez que tengas la aprobación tengas todo y tener en tu mano también digamos como que miren Estados Unidos lo buscas en Google ahí está acepta pasaportes vencidos por cinco años o sea siempre es bueno estar como precavido y si tuvieras sé que no es fácil lo que te voy a comentar pero si tuvieras la oportunidad de renovar el pasaporte sería ideal sí aquí está bastante complicado la renovación del pasaporte mucho mucho y eso es lo que de verdad me inquieta o sea si de verdad se da no quisiéramos perder esa gran oportunidad pues eso pero trata de mirar y si en la aerolínea no tienen ni idea búscate información para que los ilustres un poco a ellos y se lo muestra a ellos ok muchas gracias muchas gracias gracias por todo lo que haces hasta luego chao feliz día gracias por participar bueno vamos a darle cabida a una persona más además que la doctora Yacón está en pleno proceso de recuperación que te dio un catarro no sé me dio imagínate yo no sé al final qué fue lo que me dio pero tuve que ir al hospital dos veces así sí pero estuve hasta sin voz pero me hice prueba de COVID prueba de flu todo salió negativo pero era como una farinjita y una cosa con fiebre no podía hablar no te imaginas oh 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 o sea que fue heavy fue serio fue serio bueno voy con alguien más por aquí vamos a tratar de ver a quién contactamos esto es totalmente al azar por si acaso amigas y amigos si no nos peleen no nos digan que hay favoritos porque aquí no hay favoritos no hay no tengo favoritos de nadie pero aquí porque yo no los conozco a muchos de los que están por aquí por aquí está tú y yo parra levantando la mano mucho bueno yo le di aquí a alguien vamos a ver si habla si no si no aparece en los próximos segundos buscamos a otra persona a ver mientras tanto podemos comentar aquí está ya la persona ok adelante hola ¿cómo estás? muy bien gracias ¿cómo estás? muy bien muy bien miren les comento yo vivo hace siete años en Chile tengo mi temporaria no sino la definitiva ya estoy en proceso de la nacionalización pero quisiéramos ver la posibilidad del tema de la visa profesional mi marido es ingeniero industrial es contador público yo soy comunicadora social menciona publicidad y relaciones públicas y trabajo en el sector público de Chile en la universidad de Chile desde hace seis años ejerciendo en el área de relaciones y comunicaciones estratégicas entonces me encantaría saber sobre el proceso de la B2 la B2 yo te recomiendo lo primero que tienes que hacer es preparar un buen currículum de ambos no un resumen curricular como muchas personas lo mandan porque un resumen curricular no me da a mí los suficientes elementos para poder realmente decirte de una manera clara si considero que puedes tener una buena opción o no pero primero el currículum incluyendo las fechas de inicio y culminación de todo si has dado clases si has enseñado a otros todos los cursos que has hecho hacerlo lo más completo posible y con mucho gusto me lo puedes mandar por correo electrónico la página para recibir los currículum de mi firma es currículum arroba yaconalaw.com está publicado en mi perfil de Instagram y allí este lo mandas yo lo reviso no evalúo y te contactamos para una cita si así lo deseas ¿no? este hay otras firmas que también hacen exactamente el mismo proceso puedes mirar en internet y realmente hacerlo con quien te sientas más cómoda pero la mejor forma de poder saber si puedes optar para una EB2 es evaluando el currículum pero no un resumen curricular un buen currículum ya perfecto ya luego que se en la evaluación incluirían por ejemplo los logros reconocimientos ¿y cómo hacen esa evaluación? o sea luego piden como no sé donde yo trabajo ¿certeza de esa información? primero la evaluación es decir primero es revisar ese currículum completo y yo al leerlo voy a ver si tengo todos los elementos que yo considero que son importantes para poder hacer un caso de interés nacional si yo considero de que sí tienes los elementos entonces tenemos una consulta y en la consulta se habla de todo el proceso los tiempos los costos los requisitos absolutamente todo y de ahí tú tomas la decisión que quieras tomar ¿y es una sola persona que postula o es familiar? por ejemplo mi marido y yo no, si por ejemplo ustedes son dos y los dos profesionales hay que escoger a uno de los dos porque para qué vas a hacer un doble gasto y un doble proceso preferible concentrar todas las energías en un solo en un solo proceso no gastas más dinero solamente haces uno y con uno que salga aprobado vas a beneficiar al otro automáticamente y no es limitante tener la definitiva proceso de nacionalización no, la EBDU no tiene nada que ver con nacionalidad ni residencia de nada ya, perfecto muchas gracias no, con gusto ya, se esté muy bien chao a ti mi amor gracias toda la información cualquiera para ti para todos que nos ven la pueden conseguir perfectamente en la cuenta de la doctora que es arroba yesenia y acona uy, yesenia saqué a yesenia en vez de a andreina perdóname perdóname yesenia voy de nuevo que cómico perdóname andreina eh eh ambos yesenia te saqué para ti en vez de sacar a andreina eh ustedes saben que ese es el problema de nosotros los varones que me caí no podemos hacer tres cosas a la vez me sacaste te saqué para ti en vez de sacar a andreina perdóname esa pues por cierto Sergio gracias por el dato del arrochito chino el doral buenísimo buenísimo te lo recomiendo mira este vamos a darle oportunidad a uno más Julio creo que se llama la persona que está por aquí que fue la última que vi aquí vamos a dar la oportunidad de esta última persona que participe me preguntan la cuenta de la doctora en Instagram es arroba yesenia y acona para quienes no se están viendo por el tiktok bueno Tulio a ver si aparece por aquí vamos a volverlo a intentar con el amigo Tulio que fue el último que vi por aquí apareciendo y darle chance pues a esta última consulta que en todo caso mientras tanto si no aparece dice es cierto que se estuvo aplicando al asilo y decido tramitar la EB2 ¿debo esperar mi residencia en mi país de origen? todo depende de cuándo aplicaste el asilo y depende si tienes TPS o no tienes TPS pero yo tengo clientes que tenían asilo pendiente aplicaron a una visa de interés nacional y luego han hecho el proceso de residencia aquí adentro cuando tienes TPS tienes un beneficio adicional porque tienes la oportunidad básicamente de limpiar ese estatus esa estadía ilegal acumulada con el tema del TPS y puedes hacerlo desde aquí adentro sin ningún tipo de problema no tienes necesariamente que hacer un proceso consular exacto tendrías que salir del país en todo caso no tienes que salir del país ok bueno no sé por qué no se conectó la persona vamos a intentarlo en el último minuto con una persona más discúlpame Yesenia como es este proceso aquí no no tengo a ver no sé qué más por aquí porque se me fueron a preguntar pero no me no me no me da qué me dices están preguntando sobre los centros de estos migratorios de en Colombia y Guatemala yo creo que no ha salido mucha información al respecto recuérdense que todos estos procesos humanitarios tienen toda una logística ¿no? de personal logística física o sea todo tiene todo tiene un tiempito hay que tener un poquito de calma me ha encantado que he visto muchas personas interesadas en que son beneficiarios de los países con el parón familiar por decirlo así este en en empezar a organizar las peticiones de parón familiar para los familiares que tienen competiciones pendientes te consultan aquí si el patrocinador tiene TPS aprobado pero no le llegó el físico puede hacer igual hacer la solicitud del parón sí porque si tienes el TPS aprobado ok te vas a la página de USCIS colocas el número de caso ok haces un screenshot que diga que el caso está aprobado ok y eso junto con por ejemplo el recibo inicial donde aparece el número de casos inmigración puede cotejar una información con la otra y darse cuenta que realmente ese sponsor sí tiene un TPS aprobado ok bueno aquí tengo la última persona de la mañana de hoy adelante amigo buenos días hola buenos días ¿cómo están? bien gracias que bueno mi pregunta es relacionada con información sobre certificación laboral ok realmente ¿cómo es el proceso? ¿uno tiene que ser graduado? todo depende la certificación laboral lo primero que tú necesitas es la empresa que necesite tu trabajo que te necesite a ti como un trabajador y se pasas por un proceso con el departamento de labores luego que se termina con el proceso del departamento de labores entonces ya te vas a un proceso de residencia pero lo número uno es tener a esa empresa ok que quiera pasar por un proceso por el departamento de labores para tenerte a ti como un empleado de nómina de esa empresa porque necesita un empleado con tu perfil no significa que tengas que saber algo en particular o tener un currículo en particular lo importante es que tu perfil profesional esté alineado con la necesidad y la posición de trabajo que necesita esa empresa para que el departamento de labores realmente los pueda aprobar ok pero supongamos que por ejemplo yo ya estoy trabajando y donde estoy estoy ya contratado estoy como llaman acá y creo que la empresa pudiera estar dispuesta ¿qué debo decirle yo a mi empleador? ¿qué debo qué debo preguntar? para que pues lo primero que le tiene que decir al empleador es que si que realmente si al empleador le interesa ok tenerte ya como un trabajador a tiempo completo o permanente vamos a decirlo así porque hasta ahora yo me imagino que estás pero con un permiso de trabajo si la empresa tiene deseos de pasar por ese proceso si la empresa tiene deseos de pasar por ese proceso entonces puedes hacer un proceso de certificación laboral donde te digo el proceso de certificación laboral no es del aplicante es la empresa quien aplica ante el departamento de labores para tener el perfil de ese aplicante como un trabajador beneficiario entonces lo primero que tienes que saber es si la empresa quiere hacer ese proceso eso es lo número uno ya después de eso en los pasos a seguir normales contratar a una firma que te lleve el caso de certificación laboral y hacer el proceso pero el estar trabajando ya con la empresa es muy bueno ok a verdad que gracias no no por gusto siempre compartir información que a todos los venezolanos nos importa vale un fuerte abrazo por gusto cuídense mucho gracias gracias yesenia déjame aquí ver bien a quien voy a sacar gracias yesenia como siempre gracias a ti usted es muy bien igual mi amor feliz día a todos les recuerdo solamente arroba yesenia yacona 786 366 2632 su contacto telefónico feliz día y hasta gracias gracias gracias